Las costilas no ya llega el shangkai, con letras filosás, nunca bajan la guardia, hablando de todo sin importar el tema Mira, 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 se me va a quedar cara de chino ya, cara de chino capuchín Llevo una puta semana comiendo, no, cenando arroz blanco Estoy, mira, mira que me gustaba el arroz blanco, me encantaba el arroz blanco Vamos a hacer un arroz a la cubana, hacías ahí el arroz A los cojones ya, llevo una semana comiendo el tope de este 15 kilos y medio de arroz, que estoy cansado ya, lo voy a tomar por el culo ya, que seguro que está malo Le eché a tu, le eché a aceituna, le eché condimento, no sé qué Al tercer día le añadí ahí, que no, estoy cansado ya He llegado, digo, tengo hambre, tengo hambre, llevo la nevera y digo, ¿qué haces? Más arroz no, más arroz no, si os plau Y mirad que lo hice, bueno, le quité su almidón, para que estuviese suelto, lo dejé ahí en remojo Le di un par de rebaños, porque me mola sin almidón, ¿sabes? Queda más, más libre, más, más, mejor Pues ¿sabes qué voy a cenar? Una pisa de mierda Una pisa de mierda Pero esta pisa de mierda me va a saber a Gloria después de estar una semana comiendo arroz blanco Bueno, comiéndonos cenando Dios, tíos, en serio, en serio, ¿eh? En serio, esto me ha hecho recordar a una serie que yo vi cuando era niño Que se llamaba Radioli Radioli Resulta que eran unos hermanos Que, lo que seamos, que eran catorce hermanos Yo que sé, mogollón de niños Mogollón de niños y los padres se van y dicen Mira, vamos a dejar dinero aquí Para que podáis estar una temporada viviendo con lo que compréis Y dicen, hostia, qué padre Hoy lo hacen hoy en día y te denuncian Te denuncian por menos, ¿eh? Pero, pues te denuncian Pues les deja el dinero y todos dicen Oh, tenemos mucho dinero Oh, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Vamos a comprar Radioli Que está barato Está para las latas súper baratas Y encima nuestro plato favorito Y todo el mundo Oh, todos los niños Venga, va, bien Y todos se compran Con todo el dinero que ha sobrado Pues uno se compra unos patines Otro se compra una Playstation Bueno, no, no existía Playstation Pero cada uno se compra algo que quería Pero se tiran durante no sé cuántos meses Un verano ¡Vale! Comiendo Pues los terminan aborreciendo ¿Por qué? Porque aunque sea lo que más te gusta Como a mí en este caso el arroz blanco Y añadiendole Ah, salchichas También le puse salchichas ahí cortado Si le puse guay Le puse guay No os creáis que he pasado hambre Pero, tíos, después ya Hoy es viernes Hoy es viernes Pues no vamos a comer otra vez el arroz blanco Que nos va a quedar cara del ninja blanco americano Solo para entendíos ¿Vale? Que sepáis que el domingo Nos vamos a hacer una barbacoa Una barbacoa A la terraza Majestuosa Y bora bora In the place to be De Dani Bezares En familia Voy a ir con Emilio Con suerte vendrá el Manolo Lo queremos secuestrar No sé si voy a ir a mis hijas No lo sé No lo sé Pero vamos a tener una barbacoa Y una charla muy interesante Hablando Sobre todo de Carles Torá Carles Torá Esta noche me parece a mí Que te van a dar caña Carles Torá El hombre león El hombre león El hombre león El hombre papagayo Si ya saben Cómo me pongo Pa' qué me invitan Chao 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 Chao